Mientras la Madis está aquí en su huevo, en su burbuja, su burbuja feliz, aquí afuera hay todo un mundo que descubrir. Tengo vida, Aquí está jadi átaba, aquí estáologistas a mantener un لا mis cutie dentro de monesto. Escoberto por esta zona del mar. ¿ 양 do kerrón está ahí? Sí, es muy importante. El Abadío Hare de Love Ya estamos del otro lado de la estación y ahorita vamos ya caminando a nuestro hostal, hotel hostal, o sea. Y por fin hemos llegado a nuestro último hotel en Nova Delhi, se llama Bloom Rooms, está en la zona Parham, Parjajam, la de mochileros, aquí en Nova Delhi, nos tocó la habitación 103. Bienvenidos a nuestra habitación en el hotel Bloom Rooms, este es el nombre, Bloom Rooms. Muy cerca de la estación de Nova Delhi. Muy, muy, muy cerca. Está en la habitación, tiene dos literitas, de muy buen tamaño y también están muy cómodas. Tiene su encaje fuerte, tiene la cama, su escritorio, su lamparita, sus aguas. Tiene una parita ya adicional, una set de carga, una set de carga y una ratita para que pongas sus cosas. Allá arriba también tiene lo mismo. Aire acondicionado, su tocador, su aire acondicionado, una telesota, su tocadorcito. Lo curioso es que tiene sus escaleritas. Para entrar al baño. Este es el baño. El baño. Ay, perdón. Está bastante bien. Su regadera, también es amarilla. Y su lavabito. Todo con el mismo estilo. Y... Ese es nuestro... ¿Y acá tiene una ventanita? ¿Esta no se abre? No, acá tiene una ventana. Y esta ventana da a la calle. Esa es la realidad. Esa es la realidad en Nueva Delhi. Pero bueno. Un mod. Así es. La vida aquí. Bueno, esta fue nuestra habitación en el Blue Rooms. Este es el Hotel Blue Rooms en Nueva Delhi. Y allá al fondo, atrás de los árboles, hay un puente vehicular. Y atrás del puente, está la estación de trenes de Nueva Delhi. Prácticamente está a dos o tres cuadras de la estación. La ubicación es muy buena. Pero, esta es la vista que tienes. No, no es un pero. Es parte de Nueva Delhi. Ahí tenemos un templo. Y está activo porque tiene bandera. Eso ya lo aprendimos. Esta es la bandera. De templo activo. Ahí se ve en medio. Quiere decir que es un templo activo. Cuando no tienen bandera, es que no está activo. En esta área tienen café, agua y té. Bueno, ya se llevaron la cafetera. Pero ya había café y agua. Te puedes estar sirviendo. Gratis. Si no está incluido. Ahí abajo es la recepción. Nos tocó en el primer piso. Nuestra habitación es la 103. Nos tocó del lado exterior. Pero está en la parte de los interiores. Que creo que son todavía más interesantes. Estas son las habitaciones interiores. Tiene un área común. Y tiene un... Especie de jardincito. Vamos a caminarlo. Unas mesitas. Unas palapas. No, no son palapas. Sombrillas. No, no son palapas. Ahora vamos a ver la vista. Hacia afuera. Hacia el exterior. Pero desde el segundo piso. La estación de trenes de Navadeli. Todo eso de ahí atrás. La trada es por allá. De aquel lado. Esos son los contrastes que tiene Navadeli. Por un lado un hotel muy fresita. Muy bien cuidado. Muy bien acondicionado. Y por otro lado. Todo esto. Para los fumadores. Acabo de encontrar esto. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay ahí arriba. Ajá. Tiene un como roof garden. Está un poco alto el escalón. Y solo es esto. Pero aquí no se oye tanto ruido. Al estar más arriba se oye menos ruido. Una mesita. Un cenicero gigante. Y esta es el área de fumadores. Y esta es el área de fumadores. Es de que ya tienen todo para el mochilero. Entonces tienen su mapita. Te dan muchos mapas. Te dan muchos. Hay aquí abajo. Hay como una mini agencia de viajes. Y te refuerzo en organizar un viaje por la India. Toda India. En coche, en trenes, en lo que quieras. Como tú quieras. Ese es un buen tip si vienes como un poquito más a que te... Sin tanta aventura. Sin tanta aventura. Sin tanta aventura, sí. Y hay un churro que te lleva a la estación de Nueva Delhi. Para que no pases por los baños y por todo. Entonces, ahí en cada hora. Aquí ya nos apuntamos a nuestro lugar de habitación. Nos apuntamos para las dos. Ya no vamos a tener que pasar por los baños públicos. Y ya. Sí. Y también te llevan a otros lugares. Ah, sí. Al Connacht Place. Que es como el más enrico. Lo mejorcito. Y no tiene costo. Aquí tenemos llamadas gratis. Y puedes usar también estas Macs. Buenos días desde Nueva Delhi. Hoy estamos desayunando en nuestro hostal. Está bastante fresita. Este... Hoy es buffet. Me pedimos fruta. Ya me la estoy acabando. Pero a ver fruta. Yogurt. Un cafecito. Fruta, yogurt, café. No, yo pidió su omelette. Un omelette. Sí. Tortillas de aquí. Panchata. O no sé cómo se llama. Mamá también pide su panchata. Y también te cojo. Fruta y yogurt. Y mi cafecito con leche. Estamos a desayunar bien porque hoy vamos a ir a algunos malls. Esperamos. Entonces necesitamos energía para... Nuestro último día en Delhi. Queremos también conocer la otra parte. Así es que la hay. Por eso empezamos con esto. Más occidental. Exacto. Voy a grabarles el tour del... Este es el restaurante. Ahí está donde te sirves café, leche, té, agua caliente. De este lado son los jugos. Ahí es pan tostado. Y aquí hay unas cosas que se llama... Purr body. No sabemos qué es. Como frijoles. Y bacon beans. Y ahí te hacen el omelette. Y te hacen lo demás. Este es el restaurante. Tiene la tele. Tiene los lugares. Ahí está la maris. Los mantelitos. Los mantelitos son bien. A Maris me gustó mucho el diseñito y todo el concepto de este lugar. Se llama Bloom Rooms. Está muy bonito. Adiós. Adiós. Mira, tomarle foto a mi literita. Esta es la cueva de la Maris. Que es la parte de esta realidad. ¿Qué? Acaban de hacer pipí ahí tres al mismo tiempo. Ya no alcancé a grabarlos. Aquí en esta pared. En esa pared estaban haciendo pipí. Es el baño público. Tres personas. Mientras la Maris está aquí en su huevo. En su burbuja. Su burbuja feliz. Aquí afuera hay todo un mundo que descubrir. Adiós. Toda esa pared es baño público. Es la vista que tenemos de nuestra habitación. Y es uno de los hostales más fresitas. Este es uno de los hostales más fresitas. Y esta es la vista que tiene. Contraste de Nueva Día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.